Como decía recién Fer, en la experiencia del diálogo argentino surgieron ideas muy significativas, incluso el plan Jefas y Jefes en su momento surgió de allí. Lamentablemente hoy el presidente no llamó a la sociedad argentina a brindar su creatividad, su capacidad de hacer la diferencia en ese sentido. Ojalá esto se revierta, ¿no? Hay mucho para aportar. Igual, Fer, me parece que vos tenés quizás este dato, porque ha habido debate incluso durante el gobierno de Macri en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas. ¿Hay algún tipo de relevamiento sobre la imagen que hay en la opinión pública? Bueno, creo que Sergio Bernstein tiene medido, ¿no? ¿Tenés medido, Sergio, cómo están las Fuerzas Armadas en la consideración pública? Es interesante, Fer. Hay muchos datos que muestran que las Fuerzas Armadas, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, están experimentando una recuperación de su imagen o mantiene una imagen positiva alta en relación a las instituciones políticas, a los gobiernos, al Congreso, a los partidos. En general están mejor las universidades, las iglesias, o sea, la religión, como instituciones de la sociedad civil, y todo lo político ha sufrido un desgaste. Ahora, en ese contexto, los militares están mejor que otras instituciones, han ganado espacio relativo, y es cierto, y esto es algo anecdótico, pero las Fuerzas Armadas que han participado, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, como fuerzas de apoyo a fuerzas de seguridad, bueno, cuando llegan, muchas veces son aplaudidos o sienten en carne propia el reconocimiento de la gente, ¿no? Sí, sí, sí.